La base Álvarez de Sotomayor y Alfonso XIII de la Legión, en Viator, Almería, para celebrar el 95 aniversario de su creación, que se conmemora desde el 20 de septiembre de 1920. Un momento muy especial en el que quiso estar presente el ministro de Defensa, Pedro Morenés, que además de presidir el acto, también tuvo la oportunidad de entregar el premio Legión Española, que se concede cada cinco años, al Teniente General Agustín Muñoz Grandes, por su destacado papel como jefe de la Fuerza de Acción Rápida y por su confianza en la Legión para que fuera desplegada en las primeras misiones internacionales. ¡Gracias!